El reloj Bajándome del avión Bajándome del avión, ¿te la vales? ¿Te vas a bajar un poquito antes? Ay, nunca la vales Sí, pero a veces hay que estar más adelante Así quiere comenzar Esta aventura Aquí oficialmente empieza el show De la maravilla Así que ya, pues Empecemos La peor parte es Migración El aeropuerto siempre está muy lleno Muy lleno Y la fila de humildad es como de 80 horas Es horrible Vamos a ver cómo está de siente Yo estoy sentada, por supuesto, en el suelo No, bueno, esto es terrible Yo menos mal que no tengo hambre todavía Pero estoy cargada de calor Bueno, llevamos como cuatro horas Entonces trajeron agua El aeropuerto, bueno, están tirando agua para todo el mundo Porque bueno, ya está, pues, una locura La verdad es que este aeropuerto Tiene una muy pésima organización Para acá, esta fila, weón Me están saltando Esta fila no tiene agua Hace un calor horrible No hay aire acondicionado Son tres horas de pie Con toda esta cantidad de gente Toma Maca La cantidad de gente ¿Hasta dónde llegó? Veamos viendo Hasta que se queden Ahí queda, no sé suya Esta es tuya La siguiente es tuya Esta es tuya Agüita Por fin salimos ¿Cuánto te grabamos? Tres horas Tres horas y tanto En la gira de porquería Ya vamos a estar marietitas Y ya estamos listos Estamos esperando que nos vengan a recoger Pero es que ¿Por qué no te dijo en qué puerta estaba antes? Nunca estuve en una puerta No hace nada de frío Llegamos a nuestro lugar Era el 200 Era el 200 A ver qué Ya Llegamos Aquí hay el tercer piso De esta bala Ay, se me cae Ay, se me cae Ay, Dios mío Llegamos ¿Cómo se prenden las luces? Esta luz como que está No hay luz Acá hay una pieza Ay, espérate ¿Cómo se prenden? Baño Me voy a instalar En mi pieza Ya Como que tú Nuestra Para decir Lo voy a hacer ¿Qué pasó? Pero ¿Por qué son así? Ah ¿Por qué son así? ¿Por qué? Ahora sí Coast tour Llegamos al segundo piso Es que vamos a prender la luz Está mi habitación La cocina Qué linda la cocina Es rica Amplia Para cocinar Me encanta Refrigerador Un poco de todo Un baño La baja Que el baño está al medio Y el espejo No se ve completo Ah Pero acá hay un espejo Completo Esto es lo que yo quería Un espejo Completo Para ver Cuando pongamos Nuestros outfits Un living Está el Cama Aparecedora ¿Qué más? Ah Este no es Balcón Este es un Es una ventana Una piecita Acá de arriba Creo que hay arriba La lavandería ¿No? Sí Vale Ah ya Solo esta Así Ah Por ahí La puse la lavandería Pero oigan Ustedes que fuman Ustedes que fuman Acá arriba Está abierto el techo Ay Quiero mear Ya Estamos listos Vamos a armar Las maletas Voy a armar El closet Por aquí Porque Voy a armar Mis cosas Para armar El closet De aquí Vamos a guardar Todas las costas De la forma Ordenada Mis zapatillitas Aquí hay 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 mantitas Para taparse Por si Por si Te da frío Entonces ahí Voy a doblar Toda la roquita Porque después Es que me hace más fácil Como encontrarla Lo accesorio y lo Al interior Después voy a Acá A ver Voy a meter Las cosas Como Todo lo que es Esto Crema Crema de Boogaloo Todo esto Así que Pazonador De carne 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 De soya Tu rollo Importante Mi hijita Esto 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 Parece que No tengo nada Como Ya Aquí Vamos a ir doblando Esta ropita La voy metiendo Espérenme Ya vuelvo Cuando ya tengo ordenado El closet Espérenme Listo Al final Dejé la ropa ahí Pero caché que viene Esta repisa Y ahí me ocupa menos espacio Porque igual traje Como hartas cosas Puedes ser Y todo eso Es la mochila viral En mi mochila normal Traje como Tres cosas Y las chaquetas Traje Y aquí tengo Mis cosas de aseo Mi toallita Toallita que nos dejaron de acá Bueno mi pelo Los yoki Bla 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 Y las chaquetas Que traje Traje este Traje mi blazer negro Y traje esta chaqueta Y tengo ahí abajo La mochilita Desarmada Guardadita Voy a dejarla por acá atrás Y mejor Me preocupa menos espacio Que ahí en mi cima Y ahí mis zapatos Mis zapatos Estoy lista y lota Ya tú Eso Me duché Y me puse mis pijamas Para dejarme Porque estamos tan chavos Y vamos a estar aquí Pionos en verdad Y vamos a estar aquí Es una costa Piolita En la casa Las niñas fueron Un par de vidas Así que eso Vamos a la mañana Seguimos Ahí están Ahora sí en la mañana Vamos a ir a esa junior Porque A la noche No decimos No al final Estas niñas salieron Con el Uber Que las ibas Pasaron encima Mía del Uber Del Santi Y fueron a darse una vuelta Mi mamá baja a salir Entonces Se supone que iban a darse una vuelta Y volvían Y fueron a darse una vuelta Por tope Y me parece Y fueron a comer A un restaurante Y yo medio dormí Estaban llegando Porque estaba durmiendo Y ahora nos levantamos Estamos Fumando la safada Para el día Comprar Cosas colombianas Colombianas o colombianas ¿O sí? ¿Qué es lo más de ellos? No, ¿qué es otro sitio? O sea, no es como agua de De mierda De nada Persona de bebida Toma Yo te lo metí En esto Órdenes Hice la camita La pieza De modo ordenadito Y eso Vamos a desayunar Con el dijeron Y muy bien Estamos tranquilos Que viene el concierto Alcángel Así que No es como Vamos a salir A recorrer O algo así Porque como En el concierto Alcángel Estamos puestas Para eso Creo que tengo Tene Esta pieza La pieza Más simonial Bueno, no me voy a tomar Pero En la pestaña Y el pelo No, para que Vamos a ver Copiarla Esta vez Pero que hueá Está cayendo El cielo Cabrón Hueona Mis vacas Mis ahorros Que chalora Hueona Como suena Esa lluvia Hueón Pero acá Acá ¿Los vamos a empapar? No Pues si Se va Para allá Ah Está hecho Para Pero acá No suena Tan fuerte Como allá Pero mal Que no tenemos Rápido Hoy en día Hueona Necesita funcionar Para Me tiene una cosa Una Dos Me huele De mi buzo De arcángel ¿Y tiene Energiente Todo? Buena Tráfico Compré Ah, buena Buena Y huele demasiado Como de coco Para dar los churrines Me ha bastado Cinco lucas Estamos Liz Taylor Outfit Vía número uno Es que Nuestro plan Del día de hoy Como es el concierto De arcángel Era irnos al concierto Súper temprano Con la hamaca Pero la vale No va al concierto Y después llegar A la hiciera Más tarde Pero es que bueno No hay sol ¿Está bien Con lente? Yo lo puse Aquí atrás Porque me tiró El ojo El desorden Entonces como Estaba Y atrás Encima Digo Buena Entonces Llegamos al concierto Y íbamos a esperar Que la hiciera Llega como las nueve Aquí O sea Aterriza como las cuatro Pero va a llegar Aca como las nueve Porque migración Entonces la vale Hice todo Todo el día Sola Porque con la hamaca Nos íbamos a ir A hacer la fila Como tipo Una de la tarde Y al final No lo sigo Entonces Cachamos que ¡Ah! ¿No te estás yendo? Vámonos Se supone que Que rico no salir con llaves Porque esto fue un clave ¡Uy! Demasiado ¡Muchísima la chiquita! Bueno ¿Lleguemos todas ya que hay que ir? Nada Como en el mismo Al final decimos ya Pero lleguemos tarde Al consuelo Y más a poco Tenemos una buena comunicación Y tenemos una comunicación Súper arriba Súper atrás Entonces Entonces Yo al temprano Le voy a estar Decir Y bueno Vamos a mover de lejos Y así Hacemos las tres Y vemos la posibilidad De ir las cuatro Y eso Ahora vamos allá Nos vamos a quedar El público Se le quedó Se le quedó saludable Nos vamos a quedar con Oye Nos vamos a quedar con Todo el día Todo el día Aquí es nada Así que vamos a ir a caminar Y vamos a caminar Para el poblado Pero nos quedamos antes Que un poquito más allá Y vamos a ir al éxito Al súper Porque queremos dar plata Nos muestra el judío Y tenemos que ir A comer Ya Vamos bajando Del departamento Y Voy a guardar mi teléfono Porque Buena que se mete ahí Y después A los vecinos Para estar con la música Y Nos estamos con el mejor barrio De Madrid Tampoco es tan malo Pero es mejor no andar Con cosas de barrio En la mano Porque si te lo pueden robar No es como caminar En el poblado Que en el poblado Si no pasa nada Aquí igual puede pasar Puede pasar Así que vamos a Vamos Vamos a caminar El poblado Y vamos a ir al muestro Vamos caminando ¿Estamos bien por el mapa? No ¿No? ¿Cómo no? Ahora quizás O era para el otro lado Estamos caminando al revés Estamos buscando Nos queríamos ir al poblado Pero no sabemos para dónde Estamos caminando Sin saber Ya Ahora sí Bueno Nos habíamos equivocado De lado Nos caminamos Para el otro lado Para el lado contrario Desde que caminamos La chucha Después tuvimos que devolvernos Ahora sí vamos Vamos perfecto Vamos a ir al skatepark O sea Justo pasamos por aquí Donde estuvimos la vez pasada Ahí dice Ahí viene el poblado Estoy en Medallos Amor Te viene el poblado pues Ahí vamos llegando al poblado Ya estamos cerquita Y nos demoramos mucho menos Y el gallo estaba siempre exagerado Y es muy lejos Es muy lejos Nos decían Es muy lejos Mejor camines O sea Mejor tomen tu Uber Un auto Un carro Nosotros Queremos caminar Pero es muy lejos Nosotros En el mapa nos dicen Que 30 minutos caminando Normal Es muy lejos Nos están acostumbrados Como a los tramos Tan largos Como que eso es lejos 30 minutos Se le hace muy largo Como 30 minutos Algo que te queda 30 minutos En un auto Es muy lejos Según yo En Chile Es muy normal Que todo Al menos Santiago Que todo Cuando vayáis Siempre Aunque sea media hora Para donde vayáis De ahí para arriba Entonces Normalito Mira Ahí está Me corto O CCD Porque no estoy Con la cámara trasera No me veo Ni miedo Estamos haciendo Se me ve la maca Completa Porque la maca El celular La maca O sácalo con el tuyo Y se lo manda Y por Comenos El Cora Bueno Estamos En una previa sesión De fotos En este lugar Estamos en el puente Este De la 4 Sur Una guayasí Creo que se llama Este puente Es clásico De Medellín Este puente Es muy clásico Una parte Es como decir La moneda en Chile No sé Por Santiago Es como un lugar Muy Que Representativo No sé cómo es la palabra No la encuentro Así que Eso No vale Toma Estamos en una Surfición De De fotos Estabas haciendo Los videíos Y todos Estabas haciendo Resimba Pero tenemos Un calor De la mierda Me hace tanto calor Y hace calor Bastante Y ahora sí Ahora sí Seguimos Seguimos nuestro camino Y voy a intentar Grabar mucho Mucho Porque la vez pasado Lo grabé tanto Como que no sé Siento que grabo Todo lo que hacemos Pero que no lo grabo Tantos lugares Como tantos Y no sé En fin Y necesitamos Para después Estar con el carro Con hartos motivos Y de hartos videos De hartos videos Vamos caminando Directo al poblado Y ahora bajamos el puente Y son las 3 de la tarde Entonces Vacán Porque desayunamos Contundente igual Entonces el hambre Nos va a empezar a bajar Ya prontito Pero ya es una hora prudente Como de almuerzo Cena Porque como decimos Los pobres Ayunamos hasta las 2 Y no hubo ayuno Pero entonces Almuerzo se cena juntos No tenemos derecho A dos comidas al día Vamos Entonces Vamos ahora al Queremos ir a un frisbee Y porque queremos ir A Western Union A sacar plata Western Union A sacar nuestra plata Para poder después En el supermercado Hacer las compras De mercadería Como la dice Llega hoy día Ahí vamos a hacer La lista de cosas Que vamos a comprar Y les voy a mostrar Lo que compramos En el chumbo En el supermercado Y todo eso Pero mientras La valen siendo paqueada La valen todos los videos Para parecer Hablando por teléfono Esto van a hablar por teléfono Todo el día Es como la mamá de Angélica Hueona de los Rugrats Vamos a A eso Pues entonces Voy con la IC Al supermercado Y les voy a ir hoy día A la noche Y día es concierto Entonces fin Ya mañana Domingo Vamos a ir Al supermercado Hacer las compras Para ya cocinar En la casita Y todo eso ¿Qué es esto? Tiene algo mancheto Peatonal Miren mis zapatillas Hermosas Blanquitas Y el día estaba Lloviendo heavy Entonces como que De repente Se pone a llover Y se cae el cielo Cuando les mostrar La casa Entonces ojalá Que no se ponga A llover así Porque Mis zapatillas Amiguita Ahora quiero ver Donde quiere Esta es La casa Ah El poblado Más arriba Ah Es que nosotros No queríamos ir A venir Al poblado Quiero ir A la O estaba El éxito Y encontramos En nuestro lugar Vamos a pasar Por afuera Donde estábamos Antes En Medellín En Medellín Vibes Nuestro hostal Lleva muy al éxito Traje mini Carnés Sí Sí No Mal Pero con los botones Para qué Para sacar la plata Del western Porque dejé el pasaporte En la casa Entonces después Dice Conche Pero con el carnet Me sirve Para sacar la plata Pero tú no te mandaste Para tomar western Entonces no No es necesario El calor Me marcan la ojera Tengo el centro La cara soviada Y como que ha llovido Ay mira Ahí está el paisa El paisa Eso son paisa El restaurante Ahí está Para las que estaban En el vlog La vez pasada Que vino a Medellín Van a recordar Ese restaurante De nuestro primer día Fue nuestro primer almuerzo Acá No Nuestra primera cena Nosotros nos fijamos De los O sea De viajamos Del avión Llegamos al hostal Instalamos las cosas Ah sí Pues te acuerdas Venían anoche Para acá también Pero yo dormí En mi casa Y ayer andábamos Abuela Activado Así que Aquí vinimos A cenar Esa despo ¿Se van a fotografiar? No, no Llamé por nadie No, no, no No, no, no Ay, me encanta Caminar por lugares Que como que Me voy a pasar Porque es como que Verán recuerdos ¿No te pasa a ti? Pero yo Ay, yo me pasó Paseca de arriba Güey, ahora venden Porros del mono Derecho para arriba Porque por arriba Está el Porque por arriba Para arriba Está el éxito Si no vamos Nada Nosotros Vamos a pasar por Afuera De las palinas ¿Eh? Sí, María Amor No, no, no No, no No, no Lo vamos No Lo vamos Me encanta La gente Aquí Están felices Todos andan contentos Allá está el otro Y era así Bueno, cuando pasábamos Por allá Afuera de la casa Cuando pasábamos Por un local Así como que Estaban todos cenando Como puros señores Como de barrio Sentados comiendo Así como que Porque acá estamos En el poblado Es como la zona Cuica del sector Pero para abajo Ya estábamos Es más Más ¿Cómo se llama esto? Popular Y ahí pasábamos Por afuera ¿Para dónde vas, Maca? Al éxito Al éxito Al éxito es para allá, Maca Es para allá y para allá ¿Para dónde? Está buena esta Sí Y ahí pasábamos Por un local Y así todos aplaudiendo Y se puso la casa De acá a gritar Ay Qué mal Sí, para atrás mejor Me encanta aquí Amo Amo este lugar Hermoso Todo verdecito Ya les había mostrado A la vez pasada Que vinimos Pero Es brígido Lo verde que es aquí Y bueno Como que Medellín También va muy atrás ¿Se van a sacar fotos? Medellín Como que Déjame salir Para atrás tuyo Para que no me vea yo Tu foto Déjame pasar Para allá atrás A ver Por otra gracia Estamos en el spot En el spot Igual Leíndo la foto Yo no tengo Pero soy como un pillo Caminando para atrás Yo también ¿Qué tal? ¿Cómo no va? Ya Me dice como leyes Súper heavy Que son súper efectos Con el tema De la Como De la De la flora Como Como la Como la naturaleza Como los árboles Cuidan mucho Lo que es Vegetación De hecho Tienen una ley Que por ejemplo Las constructoras Si construyen Unos unificios Una casa Lo que sea Ellos tienen que Las mismas Hectarias O metros cuadrados Que destruyeron De verde Tienen que Como plantarlos O restaurarlos En otro lugar Por ejemplo Y tienes que Ver como ¿Ya quiero el mismo video Que te hice? ¿Ya? Igual quiero Para allá Para allá Dale No sé si quiero Para allá Para allá Yo quiero Para allá Oye Yo no quiero Pero para allá Ya Ya Si eres más solero O sea Después para allá Y eso Como que es súper Tajante Por eso Se ve mucho verde Mucho verde Y muy En la misma ciudad Con el que sé Que hay un edificio Pero el edificio Tuvo que Contrastar Con más Como Vecestación Eso Así 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 No nos explicaron Nosotras Bueno La ardía naranja Yo la vi cruzar Se subió ese árbol Allá más arriba Está muy alto Bueno Está muy alto Espérate Ay Pisé barro Bueno Era muy naranja Y era hermosa Yo la vi cruzar ¿A dónde? ¿A dónde? Sí Bueno Yo la vi cruzar ¿A dónde? Mira, mira, mira Ahí veo que se mueve Ay, saltó para allá Ay, qué nervio Bueno Ya saltó Ay, viene bajando Mira Ahí viene bajando Ahí está Ay, viene como Una cosita en la boca Alba Bueno Bueno Bienvenida del suelo Es hermosa Qué linda Esa es la estúpida Ahí con el teléfono Ah, no la vale No Ay, qué hermosa Ya se fue para allá Bueno Yo la vi justo Yo la vi cruzar por aquí No había en el suelo Y se subió aquí al árbol Y empezó a subir Y era muy naranja Era muy, muy naranja Por favor, la gente Andaba con unas frutitas amarillas Se había robado como un limón Ay, qué hermosa Esa vez Cuando vinimos la primera vez No vimos algo así No habían como Como ardía No vimos ardía Bueno, estoy tan cagada De calor Fotos, fotos, fotos Y llegamos al éxito Y llegamos al éxito Eso es linda 05 05 05 05 Endereza un poco Esa Esa estaba perfecta Y te moviste Estaba hermosa Esa te moviste La cabeza más derecha Baja un pie Baja un pie Esa Esa Ahí Y la cabeza derecha Eso Ahora sí Después de la parada 8000 Sacando fotos No vinimos al éxito Ahora vamos a ¿Cuánto ya habremos caminado? Llevamos harto caminando igual O quizá un poco más Es que sonaba pasar también el tiempo Porque como hemos estado Hoy tenía El éxito no se lo voy a mostrar Porque ya se los mostré La vez pasada Así que Están aquí mirando La primera vez Tenemos el blog Ay que no me va a buscar la zapatilla El blog del supermercado Aquí en Colombia Del éxito Queremos hacer otro blog Del super Pero no del éxito De otro super De otro super Que no sea el éxito Para conocer otro Porque también no conocemos Otro super Pues conocemos solo el éxito Nunca fuimos a otro Y ahora sí Acá arriba En el segundo piso Están los Las cositas El western y el frisbee Acá tenemos internet Pero no me ha tomado todavía el wifi Eso que No se lo debería recordarlo Nos queremos rematar El frisbee Está cerrado Parece que cerraron ese Por algún motivo Que no tenemos idea Ay no Qué mala cosa Ya sacamos nuestro dinero Nuestro dinero Y vamos a caminar Porque como está El frisbee no hay Pero aquí nos dijeron Y la comida que hay ahí Es con carne Entonces no puedo comer Estaba buscando algo Había una opción Como una de una pizza Pero justo una guardia nos dijo Hay un frisbee A dos cuadras más arriba Así que al frisbee Sabéis Así que vamos A buscar el frisbee Ay qué nostalgia Esta plaza Esta fue nuestra primera noche En el poblado La vez pasada que vinimos Y todavía no encontramos el frisbee Ahí dice frisbee Ahora hay como una feria Ah, todo reto Ay, me veo una mosca En el ojo Ay, me veo una mosca Ahí al entrar El frisbee Dejemos estar cerca Mira, la azul es roja Ay, mira Tiene luz navideña Ah, ya pusieron las luces Pero creo que las prenden En diciembre Tienen todas las luces Pero no encontramos El frisbee Preguntar Vamos a mirar La feria Tiene luz navideña Tiene luz navideña Quiero el frisbee Tengo una sed Pero horror De la ropa Mira, polera A ver, una azul Quería a Colombia Al Agustín Quería una polera azul Quería a Colombia Mi pollito Tan linda esa Anillos Tan linda los anillos Estamos comprando Está explicando Los poderes de las pulseras Nos ayuda mucho A no usar Bueno A la mediación Contra los aparatos electrónicos Para no usar Muy afectados A ellos Sí, que es muy buena La turmalina No, no, no Eso me serviría a mí Y contra la funa ¿Cuál? La gente lo sé Que no es lo que me gusta Voy a ver Las miradas no hacen maria Pero Vamos al No, no Pero Quería comprarme ese pañuelo Que está hermoso Ese azul con rosado Pero me queda chico Para ponerme en la cabeza Tiene que ser más grandecito Y esa es amatista Que es la piedra morada Muy buena para la mente Y la concha de tu madre ¿Cuál te gusta? ¿Cuál querís? La concha de tu madre Está linda Está linda ¿Cuál va a elegir? Sí Esta me encanta Está hermosa El citrino es una piedra Para la creatividad La alegría La abundancia Abundancia Eso es bueno Sirve ya Abundancia me sirve La trigo es muy, muy quinta Y muy buena La va a empezar A comprar su bolsorita Ay, qué lindo Y si la que no esté Usted la puede hacer también Se le echas a la mano En Europa y no Y es tan bonito así Ya son las cuatro y media De la tarde Y todavía no llegamos al frisbee ¡Ah, ya está el frisbee! Hoy sí lo veo Ahí se lo vi Porque Nos fuimos a la feria un rato Tahuada Vena de la del Valle Se compró la feria entera Y Y ahí preguntamos El frisbee Porque habíamos pasado Los padres Y nos dijeron No, si dos padres Para arriba Y le preguntamos Un weón Y nos dijo No, aquí en la del Valle Hay uno que es como En el Mall Que está súper retirado De acá Y nosotros No Pero si eso nos dijeron Le preguntamos Otro tipo Que trabajaba ahí Y nos dijo No, si aquí Un poquito más arriba Ahí está el frisbee Lo encontramos Necesito comer frisbee Pero nos vemos En la entrada del frisbee Ah, está ahí al ladito La salsa cordiala en lo máximo Es cuando nos sentamos Fue perfecto Lo que más extrañé Estando en Chile El frisbee Un pollo de frisbee Mmm Nos van a secuestrar ¿Por qué no sale la patiente? Papi, una vez para volver ¿Y eso qué es? Eh, comida No comiste todo No, estoy por el estilo lleno Próxima parada Ir a comprar Una tarjeta SIM Para tener El teléfono Porque vamos a ir al concierto De Arca Y nos vamos a quedar Sin Sin comunicarlas Porque no hay No hay internet Y entonces Para comunicarnos Con Con todo el mundo Allá Así que vamos a pagar Un chip Solamente para eso Cerremos Que es el frío El día ¿No? Mira, ahí está En el medio El medio Sí, el agua Ya Está lejos Vamos a buscar Entramos al super A un super Que estaba por aquí Que Ay, hola No hay Queremos hielo Uy, qué rico Sí Yo vine de lado En una frutilla No veo hielo Bueno, como que no La gente no consume hielo Aquí Ayer no se consiguió hielo Ni una parte Fue un fracaso Y aquí tampoco Y aquí tampoco hay hielo Ya Y ahora Lleva así Lleva una colita Cero Y lleve una colombiana ¿Qué? Sí Ahí está Ahí está 5.350 Qué caro ¿Cuántos vale? ¿Cuántos son? 5.350 ¿Y una colombiana Llevamos? 3.900 ¿Para tomar? ¿O no? La metamos en el refri Para tener para tomar bebida Ay, me la puedo sacar No es tan rica esta bebida Bueno Es como la papa Pero mucho más dulce ¿Cómo no hay hielo? Que ni una parte No hay hielo Que ni una parte Bueno Tenemos que vivir sin hielo Liz Taylor Fuimos ahí A cargar Ahí En Ghana Para las que vengan Les sirve Quieren saber Ahí en Ghana No se ve ni mierda Pero es un local Exacto Ghana servicios En esa web Puedes cargar Las tarjetas SIM Compramos Compramos una SIM Ah, no viene Autocad Ahí no Compramos una tarjeta SIM Un chip Por ¿Cuántos? Nos salió 6.000 6.000 Que son 1.000 y algo Como 6.000 colombianos Y Además de eso Cargamos por 4.000 colombianos O sea Nos salió 10.000 colombianos 2.400 Yo compré un pack de datos Que eran Que eran 3.000 O sea Que me salió eso ¿Cuánto? 4.000 4.000 Pero Pero Era para 3 días Para llamar Y para Mensaje Y ahora sí voy a guardar el teléfono Porque me dije Tana Que no se asaltaba Ya estamos listas Para el concierto Pero Le sigo Te acabas de llenar Así que La voy a buscar acá abajo Porque Anda media prendida Se supone que está aquí Isidora 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 Concierto de Papi Arca Bueno, toda vez peluca Yo lo quería hacer Yo no me voy a bañar Y la maca, el concierto de Arca Tuve que llevar una chaqueta Llegó nuestro Uber Nos vamos al concierto Parse La Simba Hola 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 Oh bien, gracias Vamos para la Macarena Si Y ahora si estamos llegando A la Macarena Sexo Voy a devorarte nena linda Ahí es ¿Me escucháis? Voy a devorarte nena linda Vamos Estamos entrando Llegamos No 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 pero decidí, a nunca decir que no vinieron donde vi y puse un malo en el carro, desde el Daúl puse un malo en el carro me dijeron que vinieron donde vi, la vida me dio una sorpresa pero me morí le metí el malo en el carro, yo le metí el malo en el carro ya, que paso mamá, bichos y si no te pido hay contra el vientre doble pero al que no le gusta se acu... ¿Como? 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 M&A Vamo, 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 vamo le tengo martillo, ya no sabes de qué hablar Como dice el panamíos, así obtiene ¡Tú gata! ¡Tú gata! ¡Tú gata es! 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 Tengo que afuera el sector que... Por esa puerta va a salir al canje Ahora si no había salido pero no sabemos No es que no sabemos si va a saludar o no ¡Tú gata es! ¡Tú gata es! ¡Tú gata es! ¡Tú gata es! ¡Médelín! ¡Médelín! ¡Qué buen concierto! ¡Ay qué buen concierto! ¡Ah llegaron a un Uber! ¡Llegan 5 minutos! ¡Eh! ¡Qué buen concierto! ¿Qué horas son? Son como las 4 de la mañana 5 de la mañana Son exactamente las 4 y 15 de la mañana Eh... Nos quedamos afuera un rato Nos juntábamos con harta gente de aquí Que... Para ver al canje Salieron los autos del canje Salió Onix, salió el Julín Pero el canje salió escoltado Y con la hueá arriba Vimos su auto pero no lo vimos a él ¡Maldito! Se le olvida Se estaba escuchando el alcance En el taxi Nos vinimos con ellos hasta Laurelis Y aquí pedimos un Uber Para que no... No quedarnos solas allá Si no me se nos quedó... Muertas y enterradas Ahí teníamos muertas y enterradas Sí... No muertas pero enterradas Francamente Así que nos vamos ya a la casa Y... Buenísimo el canje Así que eso Que estén bien Nos vemos mañana Chau chau